La primera jornada de activación física masiva se llevó a cabo la mañana de este domingo como parte del programa Para sonreír más y mejor, mídete, nútrete y actívate. El evento se realizó de manera simultánea en nueve municipios de la entidad. La ruta recreativa fue el escenario de esta actividad en Saltillo, donde estuvieron presentes autoridades del gobierno del estado. Esta feria activa consiste en un lugar, establecer diferentes módulos de activación, como un calentamiento, una caminata, unos partidos de tochito, de futbolito, unas funciones de box que hay allá en Beca, Ranzo y Luis Echeverría que se tienen, También activación física para preescolar, para primaria, para secundaria, para adultos mayores. Entonces dentro de esa feria es tratar de buscar, es involucrar para inculcarles el hábito de la activación física y que lo puedan agarrar como un estilo de vida. Esta se inicia como una actividad única, sin embargo, al ver el éxito que tenemos, podríamos estar instalando módulos semanalmente, de manera que pudiera venir la gente a activarse físicamente y luego a recorrer la ruta recreativa. ¿Gente de qué edades está acompañando esta actividad? Principalmente niños y sus padres de familia. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó Esaúl García. Gracias.